Hola. Hola. Ahí están. Están ahí. Bueno, vamos a empezar. Oye, que empezamos. José, venga con los tíos ya. Vaya, vamos a empezar. Oye, tío. Chorro, ¿verdad? Oye. Sí, te haces saludar, de verdad, mamá. Para mí es que ya está. Ya me he matado de guapo. Bueno, nada, tan solo danos la bienvenida y agradeceros que hayáis venido. Los que hayáis venido. Y nada, yo soy Francisco, de un colectivo que ya conocéis, la Fundición. Por aquí están Pablo, Mariló, Ona está allí lejos. Y aquí está Mercedes en representación de la Asociación, la Chava Jicali, que también conocéis. Sí, porque lo que organizamos esta tarde pues lo hemos hecho a media. Y lo de esta tarde, lo que os proponemos es dar un paseo por algunos lugares que están al otro lado de la Gran Vía, en los que vivió gente que ahora vive en este barrio. Gente de la Asociación de la Chava Jicali y otros vecinos del Gornal, que es este barrio donde estamos ahora. No es una visita guiada. O sea, no es una visita guiada. Es un paseo y vamos todos juntos. Nosotros repartiremos, hemos empezado ya a repartir unos papeles en los que hay unos textos y unas imágenes que sirven para hablar sobre ellos si queremos y si no, pues guardarlos ahí. Pero hacen referencia a cosas que tienen que ver con esos lugares donde vivieron ellos y ellas y que ahora son de otra manera diferente. Entonces, voy a ir a eso solo. ¿Tú quieres decir algo, Mercedes? No, si ya lo has dicho tú. Y bueno, y durante este paseo nos acompañan el Grupo Los Barraconeros. ¿Qué tal? Qué tal? Cierto, saca. ¡Mano! Está formado por Manolo, Juan, el Piqui y Lázaro. A ver si queréis decir algo. Nada, eso, que vamos a hacer unas cosillas, nos vamos a entretener y a pasarlo bien. Y que salga, pues eso bien. Para soltar las cosas. En definitiva, que lo que vamos a contar es nuestra historia, nuestra niñez allí en los campos, cuando vinimos de Andalucía por los años 70, que el Francisco ha querido como recordar, rememorar, sacar adelante, como que se vea, como dice la Mariló, en esos espacios que ya han desaparecido. Y eso es lo que nos ha liado y llevamos todo el mes intentando hacer. Y los niños lo que han hecho, bueno, los niños, que cada uno tiene tres niños. Ellos ya no, ya son grandes. Que lo que han hecho ha sido que han sacado las canciones, recordando las historias que ellos han vivido en su niñez allí, desde los 70 hasta aquí, hasta ahora, hasta el dormir católico. Pasando por la asociación, por el colegio, por los barracones, por las barracas, y el bendito boxeo, nuestro bar. Muy bien. Sí, sí, así son las cosas. Y así son las cosas y así las que he contado. Está todo explicado. Pues todo vuestro es el escenario. Cómo es que yo no vi en el futuro. Él resulta una de las personas que le he contado. Si no puede... como es que lo que me puede hacer aquí. En el futuro se ha convertido. Oye, escucha, vendieron niños. ¿Qué estaban compas de panas ahí? ¿Qué? Comas de panas. ¿Qué? ¿Qué no tiene ningún problema? No es eso. Pues todo su tunes. ¡Gracias! 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 ¿Papá, tú no cantas? ¡Papá! 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 ¡Papá!